Soy una rumbera, supera salvaje, bailo a mi manera, como los primates Soy una rumbera, voy cantando el aire, y si me da cuerda, ya doy que me pare Soy una rumbera, 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 vamos a bailar Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como las doritas Todos caminamos, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como las gorilas Todos caminamos Soy una rumbera, y vengo a alegrarte, para que tus penas, se vayan a amarte Soy una rumbera, 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 vamos a bailar Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como las gorilas Todos caminamos, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como las gorilas Todo el mundo tocando palmas Todo el mundo tocando palmas Soy una rumbera, 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 vamos a bailar Soy una rumbera, 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 vamos a bailar Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como las gorilas Todos caminamos, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como las gorilas Todos caminamos, las manos hacia abajo, como las gorilas Todos caminamos, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como las gorilas Suscríbete al canal Suscríbete al canal